...la Cuevas Barrón para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. Con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros, dando a continuación las ratificaciones sometidas ante el Pleno de esta soberanía el pasado jueves, las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte sometemos a su consideración tres nuevos dictámenes por el que se propone la ratificación de tres nombramientos expedidos por el Presidente de la República para encabezar dos representaciones consulares en los Estados Unidos de América y una más en Canadá. El primero de los casos es del ciudadano Juan Mauricio Toussaint Tribot como Cónsul General de México en San José, California, los Estados Unidos. El segundo, Carlos Eugenio García de Alba Cepeda como Cónsul General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y el tercero, Porfirio Muñoz de Ochebañer como Cónsul General de México en Toronto, Ontario, Canadá. La relación de México con América del Norte es sin duda la más relevante para nuestra política exterior, tanto por los aspectos geopolíticos como por el intercambio comercial que existe. Estados Unidos de América y Canadá son respectivamente el primer y el segundo socio comercial de México. El comercio con esa región incrementó con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993 y desde entonces ha crecido cada año y se espera que con el recién firmado acuerdo de Asociación Transpacífico pueda crecer aún más. No obstante, otros aspectos de la relación no se han visto tan beneficiados. Es más fácil que puedan cruzar bienes o servicios de la frontera a que un ser humano pueda obtener una visa. Y esto sin duda plantea nuevos desafíos para nuestra relación con ambos países. En el caso de los Estados Unidos, si bien el intercambio comercial es más de un millón de dólares por minuto y más de un millón de personas cruzan todos los días la frontera, la realidad es que aún hay mucho por trabajar. Y los consulados, tanto de San José como de Los Ángeles, no son la excepción, ya que ambos concentran importantes comunidades de mexicanos. En el caso de Los Ángeles, hablaba el ciudadano Carlos Eugenio García de Alba hace unos minutos en su comparecencia del número tan importante, no sólo de con nacionales que viven ahí, sino incluso de los más de 440 mil mexicanos que podrían ser elegibles para votar únicamente en Los Ángeles. Si a ello le sumamos también el potencial en San José y en los distintos espacios donde México tiene comunidades tan importantes, la labor no sólo de protección a nuestros con nacionales o de promoción de la imagen de México resultan indispensables, pero no son suficientes. Lo que esperamos hoy de los consulados de nuestro país es que, por supuesto, no descuiden en ningún momento a nuestros con nacionales. Por supuesto que deben luchar por mejorar la imagen de nuestro país, pero también y de manera muy importante deben buscar que ese trabajo sea un trabajo cotidiano que implique la defensa y promoción de los derechos humanos de nuestros con nacionales, que implique también involucrarse en hacer valer el derecho a la identidad, en hacer valer un empoderamiento real de las comunidades de mexicanos que pase, por supuesto, por aprender el idioma y, segundo, muy importante, por registrarse para votar. En tanto las comunidades de mexicanos no ejercen el voto en los Estados Unidos, seguirá habiendo Donald Trump en cada elección y seguirá habiendo campañas de odio que parezcan rentables. Hoy lo que pedimos en las comisiones unidas a ambos cónsules de ser ratificados por este pleno es precisamente ello, que en todo momento estén atentos a las necesidades de nuestros con nacionales, desde aquellos que han sido sentenciados a muerte, aquellos que han muerto a manos de la policía, aquellos que también se ven amenazados al cruzar la frontera y, por supuesto, de manera muy importante, lo hemos subrayado durante las comparecencias, el trabajo por nuestros niños, niñas y adolescentes migrantes que hoy más que nunca requieren de un gobierno, no aquel que esté feliz de deportarlos a las 72 horas, requieren de un gobierno que realmente vele, por lo que dice incluso la legislación mexicana, por el interés superior de esos niños, niñas y adolescentes. En el caso del consulado en Toronto, en Ontario, Canadá, si bien las tareas son distintas, la promoción que debe hacerse de México también es muy importante. Hay que recordar que en el caso canadiense, mucho se ha hablado de retirar el requisito de la visa, pero palabras van y vienen, pero a la fecha no se ha concretado levantar esta restricción de visa para los mexicanos. Es importante que desde los consulados, y en especial el consulado de México en Toronto, se haga una labor importante de concientización por el número de congresistas de esta región y, por supuesto, se deje muy clara la relación que existe entre México y Canadá, no solo como socios comerciales, sino también de manera muy importante en programas que ya tienen que ver con facilitarle la vida a las personas. Y uno de ellos muy exitoso ha sido el programa de trabajadores temporales de campesinos. La propuesta que tenemos las Comisiones Unidas es la de ratificar estos tres nombramientos. Consideramos que los tres, tanto el ciudadano Juan Mauricio Toussaint Ribot, Carlos Eugenio García de Alba Cepeda y Porfirio Muñoz Ledo Shevanier, cumplen con la capacidad, la preparación y el talento para representar a nuestro país y, por supuesto, también para luchar por nuestros conacionales. Es cuanto.